Música Eran uno, dos y tres los famosos mosqueterros, el pequeño de arrancar, siempre va con ellos, a mis portas todos son los mismos que perros, sus hazañas más de mil nunca tienen fin. Eran luchando al rival que les gane de un parque, uno para todos y todos para uno. El amor de la Taca es para Julieta, el hombre es su valor y su corazón. Taca, taca, corriendo gran peligro, taca, taca, te siguen al mar.